Me da igual A ver, un medio por 6X Pues tú tienes que hacer esto Multiplica los números Un medio por 6 Y el X lo dejas al lado Un medio por 6, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Ahí está 6 entre 2 que es 3X ¿Cómo te ha quedado? 4 por 1 sexto de A Pues sería 4 sextos de A Lo bueno Aquí hay un 1, 4 por 1 es 4 6 por 1 es 6 Lo que sí tiene que hacer es simplificarlo si puede ¿Vale? ¿Vale? No, pero tiene que decir vale Me voy a ir en la cabeza así como en este tema ¿Vale? ¿Vale? El signo de un lema Menos por más 2 por 6 Y 1 por 8 Y ahora tiene que simplificar ¿Entre cuánto se puede simplificar? Por 2 Por 2 queda Menos 6 Entre 4 Y todavía se puede un poquito más Y todo el día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!